El Coronel Shull no está contento. ¿Qué estaba pensando el centro de mando cuando nos envió este arma? Para empezar, es un arma de plasma que se ve como una escopeta, sin embargo, dispara como si fuese un lanzagranadas eléctrico. Básicamente así es como se ve, así es como lo describen mis soldados cuando la utilizan. El inconveniente es que tiene bastante travel time, así que es bastante difícil de apuntar con el arma. Y si bien mata de una a enemigos pequeños, definitivamente no está diseñada para matar enemigos pequeños que van en contra de la democracia. Además el cargador también es bastante pequeño, lo cual le hace un arma bastante situacional. Y si se están preguntando por sus características explosivas, no destruye absolutamente ningún objeto del entorno. ¿Por qué el centro de mando nos envió esto? Teóricamente debería funcionar, pero no funciona. Ahora, sí daña a grupos de enemigos. Sin embargo, el área de efecto es muy pequeña y vean lo que es disparar este arma a distancia. Es prácticamente imposible, es como disparar un mortero. Y créanme que en el fragor de la batalla no van a tener tiempo. Tal vez alguien muy experto, alguien muy hábil pueda hacer uso de este arma. Tal vez si tuviese más munición o tal vez si tuviese una mayor área de efecto podría llegar a funcionar. Pero, por cómo lo veo, realmente no hacen el suficiente daño y tampoco tiene tanto área de efecto. Les mostraría los stats, pero la verdad es que estos no dicen nada. Pero vean cómo es enfrentarse a un enemigo que se acerca. Si uno golpea a un enemigo que se acerca, va a recibir daño. Porque el área de efecto no sirve para disparar a corta distancia. Que es cuando en verdad más sirve este arma, porque tiene menos travel time. Para limpiar enemigos básicos está complicado. Y convengamos algo, los Hunters son lo más complicado. Como pueden ver, uno se daña mucho. Imagínense Hunters viniéndose encima, volando y uno tener que dispararle con este arma principal. Definitivamente no es un arma buena a corta distancia. Tampoco es un arma buena a larga distancia. Y a media distancia de hecho tampoco. El coronel definitivamente no está contento con este arma. Pero si quieren ver cómo se enfrenta a las máquinas... Bueno... A veces los enemigos están demasiado lejos o demasiado cerca. Y en el caos del combate, como pueden ver, no es un arma muy útil que digamos... Por ejemplo, no puedo dispararle a ese enemigo porque está muy cerca. A estos, tampoco porque están demasiado cerca. Y cuando intento disparar de lejos... Bueno... El hitbox es muy bajo. Realmente es muy difícil apuntar con este arma. A pesar de que soy un extremado fan de los arcos en los juegos en los cuales hay un arco. Sí, el coronel dispara con arco. Ahora, este arma es muy complicada de usar. A larga distancia, muy difícil de golpear a los enemigos. Y convengamos que nos disparan desde muy lejos estas malditas máquinas nazis. Y por otro lado, usarla a corta distancia también es una locura. Y además, en el fragor del combate, podemos matar a nuestros compañeros o matarnos a nosotros. Sinceramente, actualmente, en el estado que está este arma, no entiendo cómo el centro de comando nos la envía. Y no la recomiendo en lo absoluto. Este arma pueden encontrar en la segunda página del nuevo Warbone que nos trajeron. Sin embargo, creo que vale la pena tenerla por si en algún caso la mejoran. Y también, de paso, juntamos puntos para obtener el tercer arma. Que vendría a ser la escopeta de relámpagos o la escopeta de arco. ¿Qué debo decir? Tampoco es tan impresionante. Pero eso lo veremos en un próximo video. Déjenme sus comentarios, soldados. Díganme, ¿realmente encontraron útil este arma? Realmente hay una forma de utilizarla que el coronel, por su ancianitud, no comprenda. Porque, por lo que veo, realmente no funciona. Y no funciona bien. Pero tal vez, situacionalmente, pueda ser apta en algún momento. Queridos Headdivers, si estas guías les están resultando útiles en Headdivers. Bueno, consideren seguir a Coronel Shul en este lugar. Y la verdad, eso ayudaría bastante a que este canal siga impartiendo democracia en muchos niveles de esta sociedad. Ahora, déjenme en sus comentarios qué opinan de este arma. Tal vez existe alguna situación en la cual es extremadamente útil. Y que el anciano guerrero Coronel Shul realmente no ha visto. Tal vez exista y entonces me corregiré en algún futuro video. Soldados, sigan impartiendo democracia, hard, dark and gore. Y nos veremos la próxima.